Las hectáreas fueron destruidas por las llamas, los incendios forestales que se vivieron en nuestra región, que lamentablemente afectaron un poco más fuerte a la provincia de Mayeco, una zona que sabemos está viviendo una situación de rezago importante a nivel nacional y que su principal fuente es lo que tiene que ver con materia agrícola que se vio lamentablemente afectada durante esta jornada de verano. En esta jornada del día de hoy se presentó, como todos los años en esta fecha, el informe de seguridad e incendios forestales de la multigremial de la Araucanía, informe que da a entregar algunos datos que son bastante importantes. El promedio de intencionalidad de incendios forestales, según este organismo, en la región de la Araucanía, supera el 50%, llegando al 57%. Esto es un promedio entre la labor que realiza CONAF con la empresa privada en el control de los incendios forestales. Si nos centramos solo en la empresa privada, 9 de cada 10 incendios serían intencionales. Eso fue lo que dieron a conocer el día de hoy los voceros de la multigremial, en las palabras de su presidente, Patricio Santibáñez, que nos da más detalles de las cifras de incendios forestales y violencia rural en la región de la Araucanía. Escuchemos lo que dijo. Claramente, el nivel de intencionalidad en la Araucanía y en el Bío Bío fue distinto al resto del país. Mientras que en el Maule era un 10%, en el Bío Bío un 67% y en la Araucanía un 57%. Es decir, casi uno de cada seis incendios, de diez incendios, seis se presumen intencionales en la región de la Araucanía. Pero cuando desagregamos las cifras y miramos lo que combaten las empresas y lo que combate CONAF, en el caso de lo que combaten las empresas, casi nueve de cada diez incendios en la Araucanía fueron intencionales, ocho en el Bío Bío. Y eso nos dice que la intencionalidad está muy focalizada en ciertos sectores productivos, en este caso sobre las plantaciones y en menor medida, pero también sobre las siembras. Era un tema, Miguel Ángel, que estuvimos conversando en las semanas previas y que el informe que entrega en esta fecha la multigremial viene a graficar un poco esa información que recordemos incluye más de 100 denuncias ante el Ministerio Público por intencionalidad en distintos incendios que se vivieron durante el verano en la región de la Araucanía y que fueron bastante complejos. Cuando hablamos de cifras de hectáreas estamos hablando de poco más de 100.000, las que resultaron siniestradas en la región de la Araucanía, pero también se ve otro problema que tiene que ver con aquellas que estaban en proceso de siembra. Recordemos que los incendios forestales encontraron al mundo agrícola en medio de este proceso de siembra que se realiza en esta época del año y en cuanto a las cifras que manejan desde estos organismos, la multigremial, la Asociación de Agricultores de la Provincia de Mayeco, Corma, Sofo, entre otras, cifraron en 1.000 las hectáreas de siembra a pie que iba a ser cosechada, que se perdió a raíz de los incendios forestales. Que nos da más detalles es Sebastián Navillán, presidente de la Asociación de Agricultores de la Provincia de Mayeco. Sin duda y respaldamos absolutamente la cifra entregada por la multigremial. Es evidente el nivel de intencionalidad que tuvimos sobre todo en la región de la Araucanía, especialmente en la provincia de Mayeco. Gracias a Dios la gran intencionalidad de incendios nos pilló con la cosecha bastante avanzada. Nosotros hicimos un contrasto interno en conjunto con la otra asociación de agricultores de Sofo y llegamos a la región a alrededor de 1.000 hectáreas quemadas de cultivo en pie. Esa cifra sin duda que duele mucho porque son hectáreas de cultivo quemadas en pie, cultivos que están listos para ser cosechados para poder entregarlos a la industria y finalmente para que la población lo tenga en su mesa. Números que obviamente generan preocupación porque son afectaciones que también llegan directamente a la comunidad en el caso de la cosecha de siembras que se estaba realizando y que se termina perdiendo raíz de los incendios forestales. En la ocasión Miguel Ángel también hicieron un llamado para poder modificar las medidas ya que consideran insuficiente la labor que se está realizando principalmente cuando las personas que terminan condenadas a raíz de estos hechos de violencia todavía es muy bajo el porcentaje de cumplimiento de penas y eso obviamente genera preocupación en el mundo agrícola. Claramente Carlos aquí hay una realidad que se vivió este verano que va a afectar a lo que significa la producción agrícola y más que nada en un término de cosecha donde ya lo decían las cifras y los dirigentes el efecto que tuvo en el ámbito de las plantaciones agrícolas es importante. De tal manera que habrá que ver cómo se recibe esto particularmente con el ámbito oficial para poder ir de alguna manera también recuperando los terrenos agrícolas y que se pueda entender que por ejemplo las casas que se están reconstruyendo y las casas que se están ofreciendo a los campesinos estas también deberían y entiendo que la primera por lo menos Galvarino contó con una instalación para hacer producción bajo techo yo creo que por ahí va un poco la mano para poder ayudar a todo esto que significó el efecto del fuego en verano. Sí, de hecho venía con un invernadero esa casa que ya fue entregada en la comuna de Galvarino ahora uno ya sabe que en esta fecha se entrega este informe por parte de la multigremial de la Araucanía que sí demuestra una baja en algunos delitos pero en otros no se ha podido concretar por ejemplo en los incendios por eso buscan que el Ejecutivo y lo plantearon durante la presentación que realizaron en esta mañana que el Ejecutivo adecue o busque modificaciones a una herramienta como es el estado de excepción que se ha extendido por más de un año y que no ha logrado controlar estas cifras en su totalidad sino que solo en algunos hechos de violencia entonces fue el llamado que realizaron en esta presentación obviamente hay un contexto distinto al de otros años con la emergencia que tuvimos en la región de la Araucanía a raíz de los incendios forestales que también se lleva el foco de atención en la presentación de este informe de seguridad de incendios forestales que entrega la multigremial de la Araucanía Claro, en una realidad que más allá de lo puntual de los incendios de esta temporada la situación de seguridad de los campos de la Araucanía y del sur de Chile están llegando a niveles internacionales ya vamos a estar analizando este tema con un informe que se entrega donde Chile desgraciadamente ocupa posiciones muy elevadas respecto de actos terroristas y en el mundo lugar 17 esto evidentemente tiene que ser atendido por quien corresponda y porque hay una situación Carlos que no se puede entender muy bien tenemos drones, tenemos cámaras tenemos seguridad supuestamente con la presencia del ejército en las rutas pero tenemos un ataque diario sábado en Cunco, domingo en Vilcún hoy día no sé dónde va a ser entonces estas cosas son las que no se entienden a pesar de todas las medidas que se están implementando por el gobierno Sí, especialmente la última semana ha sido una semana con bastantes hechos de violencia rural Miguel Ángel y por ahí se centraba también el llamado a realizar modificaciones a la labor que se está realizando que por una parte destacaban que ha disminuido en algunos hechos de violencia gracias al estado de excepción pero que falta más herramientas así lo plantearon para que también se reduzca en otros ámbitos por ejemplo en el de los ataques incendiarios que insistimos durante las últimas semanas ha presentado un aumento considerable y como tú muy bien lo dices presencia prácticamente diario de este tipo de hechos Sí, claro tanto así el tema que los parlamentarios han estado en permanentes reuniones con el Ministerio del Interior parlamentarios de la Araucanía de todos los sectores para poder ponerse a disposición y ver de qué manera se puede atender esta situación violencia que en la región la vemos en los campos pero que en Santiago se ve en el ámbito urbano con los portonazos y toda una situación que tiene bastante complicado también a las autoridades y que si es que nos ponemos un poquito más allá yo no estoy vinculando pero sí Carlos creo que por ejemplo el país tiene una esencia de violencia que no teníamos y que se ve por ejemplo en los estadios usted que es un hombre del deporte una tontera voy a decir pero ayer en un partido de fútbol que tienen una sobaipilla que es para la risa en un partido de fútbol pero en el clásico se tiró una cortapluma entonces hay algo que no está funcionando bien en nuestro país Sí, es una situación compleja y queda para hablar largo y tendido Miguel Ángel Sí Lamentablemente se está volviendo cotidiano y muchas veces se normalizan algunos hechos de violencia es una situación bastante compleja que se está viviendo usted menciona lo de los estadios efectivamente el otro día en el partido de Ñublez se concurricó en Collado lanzaron una sopaipilla claro se tomó más como para la risa pero si hubiese sido nuevamente una cortapluma estaríamos a lo mejor lamentando otro hecho Claro mire Nancy me dice estamos estresados por nuestras familias en los campos tres veces en Lautaro dos en Gorbea estrés total en los últimos días entonces claramente hay una situación que está traspasando ya más allá de los afectados directamente en el caso de la realidad local y bueno basta con ver y volver al ejemplo deportivo es lo que ocurrió con este jugador de de Colo-Colo que muestra toda la violencia contra su pareja y que ahí hay un elemento más Carlos yo no sé que es más grave sino que la acción del jugador que es un joven o la persona que grabó esto y lo viralizó mostrando cómo era agredida una mujer bueno la persona que grabó debió haber hecho la denuncia inmediatamente a eso voy a eso voy no haber viralizado el tema sí bueno es un problema hay una una revictimización de la persona también afectada que pidió solicitó que no se viralice el video es complejo Miguel Ángel en el caso de él el club inmediatamente lo apartó de la convocatoria y le prestó ayuda psicológica para tratar de entender de dónde de dónde surge tanta violencia de su parte de su pareja las imágenes son bastante fuertes y evidentes ahora insisto hay un un problema que lo hemos visto en colegios Miguel Ángel en los estadios en las calles que se ha vuelto una tónica pos pandemia principalmente reforzado esa esa violencia es algo complejo lo hemos nosotros mismos acá en el programa lo hemos abordado con especialistas tratando de buscar una una respuesta pero está bastante complejo el el panorama Miguel Ángel en esa en esa línea y no son todo eso eso es importante señalarlo son un grupo de personas que que han normalizado la violencia en su en su actar hacia otros entonces es complejo el el panorama Miguel Ángel o sea ayer nuevamente intentaron atropellaron carabineros en un control entonces uno va viendo las cosas las reacciones de las personas y es es bastante complejo lo que se está viviendo en estos momentos Miguel Ángel y esperemos pueda haber una pronta solución bueno así es Carlos es un tema como usted bien lo dice de largo aliento y donde aquí seguramente los especialistas seguramente psicólogos o la gente que de alguna manera observa los comportamientos humanos nos puede entregar algún tipo de explicación le agradecemos Carlos estamos en contacto Miguel Ángel dígame el que le quería un segundito un segundito el día sábado fui a la isla Cautín no se se acuerda de Odette de la señora Nancy me encontré con ella me saludó me reconoció a pesar que siempre conversábamos con mascarilla me reconoció le mandó muchos saludos a toda la gente que trabaja en el canal y ellas iniciaron una cooperativa de artesanas la primera de solo mujeres en la capital de la Araucania así que pronto la vamos a estar visitando para que nos cuenten cómo han ido trabajando cómo se han ido desarrollando pero un fuerte un fuerte saludo que siempre nos demuestra su cariño cuando nos encuentra en las distintas partes las que visitamos es una gran seguidora una gran persona y que tiene una capacidad de emprendimiento inmenso aquí está Nancy Odette me dice aquí estoy pues saludos le manda nos está viendo hasta ahora así que va a ser una buena nota si yo estaba paseando por la isla Cautín me dice me dice me dice me dice